¿Qué importancia tiene el XX Congreso Nacional del PSCH? El XX Congreso Nacional del PSCH es un gran evento de suma importancia que se celebra en el importante momento en el que el partido inicia una nueva expedición hacia la construcción integral de un país socialista moderno y el subsiguiente cumplimiento del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Dicho Congreso es un asunto de gran importancia para la vida política del partido y del Estado.